Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el sol Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo una flor Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el cielo Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el mar Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna y la luna nos dice adiós. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el sol. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo una flor. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el cielo. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el mar. Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo una flor Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el mar Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo una flor Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el mar Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, 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 ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el mar Mira, 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 ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo una flor Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el cielo Mira, 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 ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, mira, veo el sol Mira, mira, veo el sol Mira, mira, ¿qué ves afuera? Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, 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 veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, veo la luna, y la luna nos dice adiós. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el sol. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo una flor. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el cielo. Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el mar. Mira mira que ves afuera, mira mira veo el sol Mira mira que ves afuera, mira mira veo una flor Mira mira que ves afuera, mira mira veo el cielo Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el mar Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna, y la luna nos dice adiós Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo el sol Mira, mira, que ves afuera, mira, mira, veo una flor Mira, mira, que ves afuera, mira